Noticias y protagonistas La idea de dónde está el número, quién es, cómo es No es una tarea que se restrinja a un espacio horario Que es este, que por supuesto tiene un límite en la hora 9.30 Pero preparar, hacer, buscar Es toda una tarea que siempre es apasionante Digo esto porque me encontré con esa pregunta muchas veces los últimos días Hecha esta breve introducción de la cocina O de algún aspecto de cómo esto se cuece Vamos a lo que cuentan El día de ayer, con la presencia del presidente Piñera En el aeropuerto de Santiago de Chile Llegaba un vuelo de carga que lleva 2 millones de dosis Repito la cifra, 2 millones de dosis De la vacuna Sinovac de origen chino Lo cual se suma a los 2.300.000 dosis De la vacuna de Pfizer-BioNTech Que ya habían llegado al país trasandino En tanto, en Argentina seguimos con la cháchara Desafortunadamente El gobierno no puede explicar cómo un vuelo Que fue por 300.000 dosis Vuelve solo con 220.000 Y un plus de otras 20.000 para Bolivia Acá un pequeño corte Vi mucha gente molesta Y dice, no, ¿cómo le van a traer a los bolivianos? No me parece mal No me parece mal en lo absoluto El problema de la pandemia es eso Es una pandemia, afecta a todos Así como en muchas ocasiones He planteado aquí a lo largo del tiempo Y en muchos años Que determinadas cuestiones que afectan a la Argentina Deben ser abordadas de una manera Tras fronteras Estoy hablando, por ejemplo, del caso del tema del dengue El tema del dengue es un problema que trasciende fronteras ¿Sí? En este caso El Aedes aegypti no distingue Si está en Paraguay O está en Misiones Si está en Paraguay O está en el Chaco Digamos Esto requiere de políticas tras fronteras Ninguno de estos países mencionados Es decir, en el caso, por ejemplo, de Bolivia En el caso Que no es tan directo Pero que es el caso de Perú Tienen el tipo de infraestructura De salud que tiene la República Argentina Con todos nuestros defectos Con todo lo que nosotros queremos que sea mejor Con toda la crítica que podamos hacer Este, claramente Hay situaciones en donde Argentina Tiene que tener una posición más amplia Es como ocurrió En el pasado gobierno Cuando Patricia Burrich Al frente del Ministerio de Seguridad Decidió avanzar con las autoridades paraguayas Y exigir acciones de conjunto En el tema del tráfico de marihuana en particular Hay que ir del otro lado Hay que sentarse del otro lado Y decir, bueno, miren Si vamos a fumigar de acá Fumigamos de allá Si vamos a vacunar de este lado O vacunamos del otro No me parece nada mal Lo que es absolutamente poco serio Son los anuncios de carácter sistemático Estuvo el día de ayer en Mar del Plata El jefe de gabinete del Ministerio de Salud Un señor que se llama Lisandro Bonelli El señor Bonelli En el 27 de diciembre del año próximo pasado Había dicho en una radio de esta ciudad Que ya se habían comprado las vacunas suficientes Para poder vacunar a todos los argentinos Y que en el lapso del tiempo de verano Enero-febrero Se iba a vacunar a todos aquellos que son efectores de salud Mayores de 60 años y agentes de seguridad Hago un detalle Nunca, jamás En esas declaraciones Que el señor Bonelli dio De manera muy generosa Durante el mes de diciembre Porque hay otras declaraciones del día 29 De tenor parecido Se habló de los docentes ¿Sí? Recordarán ustedes Esto viene a cuento De lo manifestado aquí Por una dirigente del sector docente Que decía No, no, no El Ministerio de la Provincia Dijo que van a vacunar a todos los docentes Y con todos los docentes vacunados Vamos a iniciar las clases Donde parece ser Que la presión ciudadana Está dando resultado Por lo menos en principio Aunque todavía es muy tibio Es en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Los gremios docentes Aceptaron una reunión Con las autoridades Del gobierno De la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Allí se les explicó El protocolo La forma El modo Estos que dijeron Bueno, nosotros ahora vamos a reunirnos Vamos a hablar con nuestros dirigidos Y vamos a ver Qué expectativa encontramos La presión a este respecto Es cada día más importante A punto tal Que el gobernador de la provincia de Santa Fe El gobernador peronista Perotti Ha dicho que las clases en Santa Fe Comienzan el 15 de marzo Recordemos que también Esto corre por cuerda separada Pero en igual tenor En la provincia de Córdoba En el día de ayer Hemos hablado suficiente de esto No, nunca es suficiente Hablamos del tema De Horacio Pietragalia Señor Pietragalia Que es Secretario De Derechos Humanos De la Nación Argentina Derechos Humanos No desde dos días Desde hace mucho tiempo Y ustedes en general Quienes comparten este tramo De la mañana Dándonos el privilegio De optar Por estar en la 99.9 Ya sea Este Radio O ya sea A través de nuestra Multiplataforma comunicacional En streaming Saben que vengo sosteniendo Que tienen una visión De algunos Derechos humanos Pietragalia Firmó esto Con doble consentido Con doble conforme Para él hay Algunos derechos humanos Y otras cuestiones No son derechos humanos Pietragalia dijo Bueno Hablan de centros clandestinos ¿Cómo van a ser clandestinos Si todos los conocen? Bueno En realidad No se conocen Todos los centros De reclusión Que existen en Formosa Él estuvo En un área Muy básica Muy limitada Que es la capital formoseña Fue a algunos lugares Que estarían seguramente Previamente Estructurados Y diseñados Y todos hemos visto Este Las manitos Detrás de las rejas Para que tomen La temperatura De chicos Todos hemos visto Lo que ocurre Están los testimonios Verdaderamente Es una vez más La ficcionalización Del relato Pero esto tiene Un contrario senso ¿Cuál es? La gente que en las redes Agita y dice No, porque este hijo De montoneros Porque estos Seamos justos Seamos justos Las organizaciones armadas Existieron Estaban inspiradas En el modelo cubano Claramente En el modelo cubano Ayer encontré Un video En Youtube De Fidel Castro Expresándose En un inglés Bastante correcto Cuando todavía Estaba en la Sierra Maestra Diciendo que ellos De ninguna manera Encomunistas Es toda una historia Interesante Pero no me quiero Dispansar con esto Eso es para otro momento Hay una cosa Que es clara En la Argentina Existieron Dos organizaciones Montoneros y ERP Una De clara Inspiración Trotskista cubana Fundamentalmente Nutrida de jóvenes Que provenían De familias Radicales No exclusivamente Y otra estructura Que se presentó Como peronista Que era montoneros Que básicamente Venía De la ultraderecha Católica Este Que tenía Como referentes A algunos Obispos franceses Esa ultraderecha Católica Que estaba expresada En el gobierno De Juan Carlos Zonganía Fue la que dio Amparo La que nutrió Y la que en definitiva Provijó A la organización Montoneros Que luego del asesinato De Aramburu Que es uno de los asesinatos Más oscuros De la historia Política argentina Se presentó Como los soldados De Perón Fueron convergiendo Ideológicamente Desde la cultura De Digamos El rigor Formal De la iglesia Católica A la evolución Que suponía El pensamiento De los llamados Curas del tercer mundo Que en definitiva Habían encontrado Un discurso Que justificaba En la palabra Expresada De Cristo Una conexidad Con los postulados Del marxismo En la utilización De la violencia Como instrumento De la conquista Del poder Ahora bien Está claro Que Pietragalla Es hijo De detenidos Desaparecidos Está claro Que Vicky Donda Es hija De detenidos Desaparecidos Está claro Que el Cuervo Larroque Es hijo De detenidos Desaparecidos Ahora Ubiquémonos En cuantos Nietos Recuperados Así lo consigna Abuela Sai En su inmensa mayoría Incluido El nieto De Estela de Carlotto Después de algún Muy breve Momento De Digamos De impacto Mediático Fueron y siguieron Con sus vidas Ni viven del Estado Ni han Se han colocado Como diputados Ni viven De la estructura Política Como vive Donda Ni viven De la estructura Política Como vive Pietragalla Ni son unos Miserables Como es Pietragalla Ni son unos Miserables Como es Donda Si no Todo es lo Mismo Y en definitiva Nadie es culpable De ser Traído a la vida Por quienes lo trajeron A la vida Eso es simplemente Azar Entonces me parece Que eso requiere Como un punto De equilibrio Nosotros Claramente Y este espacio Claramente lo demuestra Ayer En realidad Antes de ayer Falleció Mario Durqué ¿Quién es Mario Durqué? La mayoría de ustedes No tienen ni idea Mario Durqué Es un hombre joven Un hombre que en su juventud Militó en la concentración Nacionalista Universitaria Que tuvo un particular Impacto En los 70 En la vida política De Mar del Plata Que fueron llevados A juicio Acusados De crímenes horrendos En un juicio Vergonzoso En donde Nada de lo que se dijo Fue absolutamente probado Y murió en prisión La celebración En las redes Del universo Cuquista De que murió en prisión Es realmente Un decálogo De la miseria humana Porque en definitiva La prisión Por sí misma Es suficiente castigo El disfrutar De que el otro Esté en la prisión Por odio político Es verdaderamente Repugnante Y ciertamente Tienen una conducta Repugnante Tal como he dicho En varias oportunidades Y tal como lo hablé Con Graciela Fernández De mi hija de ayer Quizás en el tiempo Ese tiempo que va a venir Ese tiempo que se nos escurre Como arena fina Entre los dedos Podamos mirar Esta era de pandemia Como el momento En que la sociedad argentina Digamos Pudo ver Estas realidades Que ya estaban En toda su expresión Y en toda su dimensión Dicho esto Tres cuestiones Ya el Senado norteamericano Dio su placet Por 78 votos a favor 22 en contra De quien será El nuevo responsable De la política exterior Del gobierno De Joe Biden Varios analistas Decían hoy Bueno Decepción para el gobierno De Fernández Que esperaba otra conducta ¿Qué esperaban? ¿Qué esperaban? Que Biden dijera No, en realidad El compañero Maduro No, con el compañero Maduro Todo bien El problema era Trump No nosotros Estados Unidos Ratifica su política exterior Por supuesto Y ratifica Su visión De que Maduro Es un criminal Es decir Fin de otra ficción Absurda y estúpida Otra ficción Absurda y estúpida Y por supuesto Por supuesto Que en este contexto También hubo otra sorpresa Biden no irá A Beijing A rodillarse Ante Xi Jinping Por el contrario Ha ratificado Las políticas De fondo De Donald Trump Diciendo Su designado Secretario De Relaciones Exteriores Que el problema No son las políticas Que el problema Son las formas De Trump Pero que en el fondo La cuestión Estaba bien enfocada Y que Estados Unidos Tiene que poner El coto Al expansionismo chino Lo cual Es una nota De preocupación Para un gobierno El argentino Que por ideología Y por debilidad Económica Está excesivamente Abrazado A Beijing Bueno Tenemos mucho Para compartir Seguimos en un instante Está en la 99.9 564 0696 A través de Whatsapp El contacto Me decían Que ayer Se había comunicado Una vecina Denunciando Un mal Accional policial Con respecto De chicos Que estaban En la zona De la costa Tomando mate Yo vengo hablando De este tema No hay que usar La policía Para estas cosas Si se va a usar La policía Para estas cosas Hay que dar Instrucciones claras De cómo proceder Y por supuesto Nos llegan Cada día De los cuatro Puntos cardinales Comentarios De las situaciones De inseguridad De robo De saqueo Y todo lo que Estamos padeciendo Ya continuamos